¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Ahí se quedaron, mi abuelita. Adelante. No sé qué... ¡Ah, va la directora en el camión! ¡Suscríbete al canal! Y tú te quedas preocupada y quieres bien tranquilo. Y así damos comienzo a este vlog, mis queridos amigos, amigas. Sean muy bienvenidos aquí al Estilo García con la novedad de que Cristiana se nos fue de excursión. Por aquí les estamos despidiendo. Pues bueno, como les decía, ellos se van bien tranquilos, felices y contentos. Y uno se queda con el corazón compungido. Bueno, al menos yo, amigos. Pero vamos a darle inicio a este vlog, amigos. ¡Acompáñenos! Hola, amigos. Bienvenidos aquí al Estilo García. Y pues en este contenido, en este vlog de este día, les compartimos de igual manera un sinfín de cosas que nos toca hacer. Bueno, hoy toca organizar nuestro gasto. Sí, mis queridos amigos, amigas. Cuento con la módica cantidad de $1,500 pesos para organizar y cubrir gastos a lo largo de esta semana. Fui a dejar a mi hija Cristiana a la escuela y pues me compré parte de lo que pues vamos a necesitar a lo largo de esta semana. Si es que Dios nos concede vida, les muestro. Acompáñenos. Vamos a ver si logramos suplir parte de estos gastos que les digo, tenemos $1,500 pesos para... Vamos a comenzar, amigos. Les digo que tengo $1,500 pesos para esta semana. De ahí, tengo que apartar 520 pasajes de mis hijas. Ya fui a comprar lo que es el pan para los sándwiches porque esta semana primero Dios van a llevar sándwiches. Debido a que Cristiana pues ya vieron se fue a la excursión y pues una bolsa de pan no se la van a acabar en un ratito. Tengo pan, compré jamón, compré queso y el día de ayer ya fuimos a comprar. Comprar lo que va a ser para el lunch. Pues un gustito que se les dé, no es una salidita ahí que se distraigan un ratito. Pues les compré pan blanco. Generalmente procuro comprarles pan integral o ponerles comida que haya aquí en casa. Pero esta vez pues un sándwich para más fácil, rápido y sencillo. Del pan fueron $50 pesos, del jamón fueron $40 y del queso $15. No encontré lechuga, o sea si había lechuga pero yo quería de la que yo compré pónica y no había. Y le mandé sándwiches sin lechuga. Y no les estoy contando o agregando aquí los gastos de las frituras, del refresco que se llevó. Se compró una botellita de agua de sabor, se llevó unos cacahuates y más cositas. Y aparte el costo de la excursión. No, eso no entra en estos $1,500 de los cuales yo les estoy haciendo cuenta. Y de qué manera los estoy organizando este gasto semanal. Amigos, amigas, bueno aquí va esto. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos unos mangos. De estos fueron $35 pesos. Tenemos dos piñas. De estos fueron $50. Déjenme ir apuntando porque se me va, se me va. Piña $50. Mango $35. También les compré unas manzanitas y fueron $30 pesos. Pero esas pues ya se las acabaron. El día de ayer las compré igual con las piñas. Y así como llegué, las lavé, se comieron una y otra que llevaron a la escuela. Y otra en la excursión, pues ya no hay. Y otras que invité, pues ya me quedé sin manzanas. Pero por ahí andaban las manzanas. Del pollo. Porque hoy pienso hacer un caldito de pollo con la ayuda de Dios. Miren, kilo y medio de pollo. 100 pesitos. 100 pesitos del pollo. 100 pesos del pollo. Ahí andan los paladitos. Miren, de la verdura en sí ya no me acuerdo cuánto es. Pero traje chayotes, calabazas. Le traje unas naranjas a Cristiana, que ama las naranjas. Aquí un pepino. Cilantro para el caldo. Limones. Mi hermana va a hacer una sopita. Una sopita aguada. Aquí las calabazas. Y las papas. De ahí de la verdura fue todo lo que traje. Y lo único que recuerdo es que me dijo la muchacha que fueron 207 pesos. Verdura. 207 pesos. De la pura verdura. ¡Ah! Y las jícamas. Pensé que había dejado las jícamas. Ya me había espantado. Dos jícamas. Están pesaditas mis jícamas. Fueron 207 pesos de la verdura. Y... Pues bueno, de aquí. Esto es puerco. Pero esto va a ser para otra comida de la semana, si Dios quiere. Un kilo lo compró mi hermana. Y otro lo compró mi papá. Porque tienen antojo de una carnita de puerco. Pues yo voy a aportar lo que es la parte de la sopa. Por ahí tengo espagueti en la cena. Bueno, la despenso porque no llego a la cena. Pero... Este es cuento de otra historia, amigos. Eso no entra en mi gasto de esta semana. Porque en eso no estoy gastando, según yo. Y si no, pues... Ya se queda ahí como extra, ¿no? Bueno. También... Cristiana se me quedó sin corrector. No sé qué le hace el corrector. Se lo echa como agua. 20 pesos de un corrector. Tocan. Mi sobrino venía a entregarme una cazuela. Bueno. 20 pesos del corrector. Y... Me traje también... Un paquete de hojas. Que mis hijas, yo no sé, amigos. O no sé, se lo echan como agua. O sea, parece que nada más les traje 100 hojitas. No me duran nada el ciento de hojas. No sé si en realidad es porque mis hijas hacen mucha tarea. O porque desperdician mucho. Pero... Todavía tienen tantitas de... El otro paquete que compré. Pero ahorita ya. Ya. Se lo acabaron. Entonces... Luego andamos sufriendo a las 12 de la noche que queremos... Este... Hoja. Y no hay... 100 pesos este paquete. 100 pesos. Vamos a agregarlo aquí. Hojas. 100 pesos. Y luego, pues, también en la mañana tuve que ir a dejar a mi hija a la escuela. Y para más rápido, fácil y sencillo, pido un taxi. Pues esto no entra dentro de un gasto semanal de la organización que implique algo que tenga que ver con la alimentación de mis hijas. Pero finalmente es un gasto que estoy haciendo en ellas. El taxi me costó nada más y nada menos que 80 pesitos. Y ya no les cuento el pasaje de venida. Ese ya no. Me quedo con el taxi, amigos. Vamos a ver cuánto va hasta aquí. Hasta aquí van... 1,247 pesos, amigos. 1,247 pesos. Que de verdad, mis queridos amigos, amigas. No sé de dónde sale. Les soy bien honesta. No sé de dónde sale. Y tampoco no les voy a decir que vivimos holgadamente. Porque no es así. No les voy a mentir. He tenido gastos fuertes ahorita en la escuela. Más con Cristiana. Supondría o imaginaría yo que... Déjenme acomodar tantito esto. Que mi gasto mayor sería con Génesis, que es preparatoria. Pero no. Ni siquiera en ella gasto tanto como ahorita en la secundaria, que es Cristiana. ¿Cuánto me resta? ¿De los 1,500? Vamos a ver. Yo he calculado ahora, amigos. Porque el cerebro ya no me carbura. Me quedan 253 pesos. Pero en la mañana le di a mi hija 50 pesos para que comiera ya alguna golosina. Ya no le di más porque mi hermana Isabel le dio un dinerito. Y mi hija a Génesis también le dio otro dinerito. Entonces dije, ¿para qué le damos tanto dinero? Finalmente el consejo fue no gastes, hija. Porque andando por allá las cosas están bien caras y no son de buena calidad. O sea, llevas chuchulucos. ¿Qué más podrías comprar? Pero pues de XY, ¿no? Algo que se le llegara a antojar. Que no ande a raíz. Pues yo le di 50 pesos, les digo. Y mis gentes también les dieron otros pesitos más. Pues ya llevaba un buen dinerito, mija. Así es que ahorita cuento con 203 pesos de 1,500 pesos. Entonces les decía yo, ya no voy a hacer nada con 200 pesos el resto de la semana, amigos, amigas. Pero gracias a Dios hay en la despensa que frijolito, que lentejitas, el huevito. Y por ejemplo, esta comidita que hoy voy a hacer. Hoy vamos a hacer un caldito de pollo. Nos dura dos días. Mi hermana va a hacer una sopita aguada. Pues ya con esos dos días. Y mañana, si Dios quiere, se va a hacer el puerco. Ahí hay chile que mi papá compró hace ya algunas semanas, meses ya. Entonces se va a hacer un puerco ahí en chile rojo. Pues ya nos dura otros dos días. Ya casi es la semana, amigos. Primeramente, Dios. Vamos a rogarle a Dios que se acabe pronto esta semana. Así es, amigos. Así es. Así organizé mi gasto. Y luego con eso de que como ya no tenemos agua cada ocho días, sino ya cada dos semanas, pues el jabón ya no es tanto el que gasto. Por una cosa u otra, creo que he sido bendecida. Ya no gasto tanto jabón. Sí. Sí me aviento mis tres kilos de jabón cada 15 días que lavo. Sí. Tres kilos de jabón en lavar. Porque como ya es cada dos semanas que se lava ropa, pues salen cerros y cerros de ropa. Entonces sí me gasto tres bolsas de jabón, tres bolsas de detergente en la lavada. Por eso ustedes ahorita ya no ven aquí que suavizante, que detergente. Porque eso ya lo compré en la otra despensa que les mostré. ¿Se acuerdan? Hace ocho días. Pero esta vez quise mostrarles en qué se me va o en qué se me fue el gasto de esta semana. Vean, vean, vean. Como tres manguitos, dos piñitas, las verduras. Vaya. Díganme si no es la pura misericordia de Dios quien nos sostiene, quien suple las necesidades. Pura misericordia de Dios quien va abriendo puertas. Como realmente no lo sean, realmente no lo sé. Pero la esperanza es de que Dios no nos deje y no nos ha dejado. Así es que ya fue mucho periquear. Vamos a comenzar. Ya les mostré en qué me gasté el dinero de esta semana. Doscientos pesos que quedan para gastos extras, que podría ser el huevo. Ya se los voy a ir anexando aquí poco a poco para que ustedes vean en qué terminó o en qué se invirtieron estos mil quinientos pesos. Vean, amigos. Ahí está parte de las manzanitas que les compré ayer. Era un kilo, pero pues ya se desaparecieron. Y por este lado tengo el jamón y el queso con el que le hice a Cristiana los sándwiches para que llevara a su salida. Mi refri ya necesita una lavada, amigos. Y pues vean, aquí me quedó pues gran cantidad de pan. Todavía en la mañana para que mis papás almorzaran les hice un sándwich y no se acabó de todas formas. Porque es un paquete grande. Entonces toda la semana van a llevar sándwich, aunque lo alucinen, amigos. Ya puse a cocer mi pollo. Ya tiene cebolla, ajo. Ah, no le he puesto sal. Por ahí anda mi mamá afuera vendiendo, por eso escuchan ruido. Y aquí lavé y desinfecté frutas y verduras. Bueno, los mangos estaban verdes y las piñas también. Así que solo lavé eso. Y desinfecté eso. ¿Listo, amigos? ¡Listo, listo! Vamos a lo que sigue. Ya tiene la verdura ahí, lo que es zanahoria, papa, chayote y nada más. Le puse cilantro, hierbabuena. Ahora vamos a poner lo que es la calabaza, que es lo más blandito. Y más rápido de que se cueza. Y ya está nuestro caldóforo. Nuestro caldóforo. Me lo voy a subir. Porque luego tarda años. Ahí. Sí, cuida. Oye, calabazas. Pero tiene harta calabaza. Oye, ¿estaban buenas o ya no? Pues según yo sí. ¿No las probaste? ¿A poco hay que probarlas? ¿Por qué, María? Qué look tan amarga. No. No estaban babosas. Estaban más pálidas que las que traje hoy. Está vieja, yo creo. Aquí está, Ariel. Gracias. Le pusiste zanahoria. Sí, están abajo. Pero no le di a mamá. Yo quiero sopa. Un poquito sopa. Y una molleja. Ah, yo quiero molleja. Ya no quiero molleja. Ya está aquí Esther. Y mis queridos amigos, amigas, ya por la noche, alrededor de las 9, 9 y media, tuve que ir a recoger a Cristiana, que gracias a Dios ya estaba de vuelta de esa excursión. Pues lo que comenzó como un feliz día porque iban a visitar no sé qué lugar, amigo, solo sé que era por allá por Tlaxcala. Ya, pues ya, ya cuando regresó, pues ya estaba cansada, ya estaba de malas. Y luego la niña se sentía mal porque por más que yo le dije, hija, evita gastar allá, no comas cosas allá porque pues no sabemos su procedencia. Llevas papitas, llevas golosinas, llevas un sándwich. Genesis le hizo hot cake especiales para la niña. Pues no, la señorita se fue a comprar una hamburguesa. Y ahí está que al día siguiente, amigos, me mandaron llamar a la secundaria porque la bebé se sentía mal y pues me la tuve que traer, ¿verdad? Porque se comió la hamburguesa y no sé si le haría el asco, no sé si le caería de peso, no lo sé, amigos. Yo solo sé que se comió una hamburguesa y ya cuando llegó aquí a casa, yo la vi rara en la noche porque le decía yo, ¿quieres comer? Le daba yo un platito de caldo y me decía que no, solo tomaba agua. Al día siguiente le dije, ¿cómo te sientes? No, pues qué bien, desayunó un licuado, parece que les dije, en realidad ya no recuerdo. Y se fue a la escuela y ya como eso de las 10, 11, me dice, es que me siento mal, me manda mensaje y ya. Me hablaron de la escuela, pues que fuera a recoger a la niña. Y pues ahí voy, amigos, pero dentro de todo, gracias a Dios, está bien. Les sigo el conteo de en qué gaste o en qué, pues no se dice invertir o si es inversión un gasto semanal, amigos. En realidad no lo sé porque finalmente pues es alimento, son artículos que mi familia, que mis hijas van necesitando. Y pues a ciencia cierta podrá decirse inversión, no sé, amigos. Bueno, el punto es que de esos 203 pesos que me sobraban, gasté 80 en el taxi para poder ir por Cristiana. Porque pues a las 9 y media de la noche, pues sí me da miedo andar en los camiones por aquellos lugares. Entonces pedí un Uber, me cobraron 80 y ya de venida mi hermana Isabel nos pagó el taxi. Entonces ya me evité el gasto de un taxi de venida. Y de esos 123 pesos que me sobraban, compré un kilo de huevo, que ya después les voy a compartir el menú semanal. Un kilo de huevo que fueron 53 pesos y un garrafón de agua Bonafont que fueron 53 pesos también. En total fueron 106 pesos, 123 que teníamos que nos restaban y 106 pesos nos da un restito de 17 pesos. Pero resulta ser que también se me terminó el agua del garrafón que voy a llenar aquí a la purificadora y ahí me lo dan en 13 pesos. Así es que ahí terminó todo. Me sobraron 4 pesos que al final luego quemando a mis hijas de la tienda y se cobran comprándose manguitos. Los manguitos están a peso y pues ahí se me desaparecen mis cambios amigos. Así se fueron 1500 pesos mis queridos amigos, amigas. Que por más que uno intenta hacer rendir y todo lo que hago que gracias a Dios me permite hacer para guardar un quintito me ayudan y me ayudan mucho amigos. El organizador, el organigastos que les mostré en un video anterior que hice, ese como me ha ayudado para ir desglosando los gastos. Y de momento estoy pensando que hago un ahorro y que surge un contratiempo, que hay que pagar tal cosa de la escuela o que se les acabaron las libretas o que necesitan, no sé amigos, cada cosa que se va atravesando o un antojo que tienen mis hijas. Pues de eso es lo que me va ayudando a mí y en mucho para poder ir supliendo todos esos gastos. Y les vuelvo a repetir amigos, no me voy a cansar de repetir siempre eso. La misericordia de Dios que hace que el dinero que llegue a nuestras manos sea multiplicado y así poder suplir esos gastos que se van generando amigos. Pues vean aquí ya es noche, ya van a ser las 11 de la noche y esta niña no se le seca pronto el cabello porque tiene mucho. Así es que eché mano de la pistola de aire y este día terminó así. Y al día siguiente, pues ya verán ustedes amigos. Vamos a echarle vinagre a mis gatos que no son mis gatos. Ya es noche. A ver si come esta botellita. Se la agarré a mi mamá, ya la desocupó porque aquí en casa todo mundo usa vinagre amigos. Todo mundo, mi hermana Isabel, mi mamá y yo. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a rociar vinagre. Todo lo que yo pueda. En realidad a los gatos ni les interesa amigos. Pero ya no más uno se hace la idea de... También rocian las paredes porque les digo que sus gatos no respetan nada. También esto lo orinan amigos. Trato de ponerle donde no moje la... La oxida es la silla solo en las partes de la tela. Y esta es la rutina de las noches por leyendos. Poner vinagre. Cierro la puerta. Ay, mi Dios, es que amanece todo lleno de orina de gato. Todos. Si no ponemos vinagre. Este es nuestro día siguiente amigos, amigas. De plano se acabó el agua en la cisterna. Ya no teníamos ni en los tambos en los que luego estamos acaparando más agua. Así es que acarrear agua de garrafones. Mira nada más. Curo tiradero de agua. Ahorita se me cae la camarita, ¿no? Con velocidad, Genesis. Con velocidad. Va. Una, dos, tres. Ya te mojé. Se está mojando. Se está mojando. Se está mojando. El agua es fácil gastarse para almacenarla. El agua es fácil gastarse para almacenarla. Ni modos. Pero yo la estoy utilizando. Pero bueno, para el baño ya queda, ¿no? No, ya no. Así yo mañana temprano. Temprano, ¿no? Va a llegar como al mediodía. Sí. ¿Mañana? Nos llegó hace quince días. Vamos. Oigan, ¿por qué? Oigan, pero ¿por qué ahora se acabó? Entonces todavía lavo en este. ¿Qué lavas? Sí, pero con poquita agua. Sí, pero con poquita agua es fácil gastarse para lavar cuando me tocó lavar. ¿Por qué estás arreglada? ¿A dónde vas a ir? ¿Con miedo? ¿Está bien? Está acá lavar. Lo que quedó de mis piñas. Acá ven estas piñas para ir a lavar el bote. O ya no quieren. Sí, quiero. Pues ya. Chihuahua. Pues venga, a veces que digan, voy mamá. ¿Me puedes dar por favor mamá? No. Ah, yo pensé que quería sal. Sal no. No te pases. Dale un pedazo de ahí, Cristiana. Esa está bien gorda. No, ella le escala bien su la boca. Agárrese, chiquito. Qué mentiros es esta niña buena. Y ensucia tu tarea, no te preocupes. Mira todo el desastre, peines, basura. A ver tus portadas, Cristiana. Esa donde la viste, ahí en... No, la hice yo, así en lo mismo. Pero la viste en algún lugar. No. Marte, marzo. La abeja está algo chonchita. Un poquito buena. ¿Ya es todo? Sí. ¡Ya, Cristiana! ¿Sabes esto? ¿Esto qué has hecho? Y para eso imprimiste todo ese montón de cosas. Sí. Déjame trabajar. ¿Quién es ese mono? Ay, se me olvidó. Son pochas. ¿También son portadas? ¿Y cuál otra has hecho? Esa ya me la enseñaste, ¿no? No te atrevas a moverte de su lado. Todo el tiradero que tienen. Ustedes son bien desorganizadas. También, Génesis. Cristiana. ¿Hagas lo que yo te diga? ¿Entendido? Solo un milladero. No hagas otra cosa. Ahora, pruébalo. ¿Le digo a Mari que traiga los suyos? ¿Sí le digo? Sí. Mi papá andaba haciendo unos trabajos por aquí. En realidad, ni recuerdo qué andaba haciendo con ese esmeril. El punto es que a mí se me ocurrió la gran idea de pedirle me afilara, por favor, mis cuchillos, amigos. Pero, ¿qué creen? Ah, y todavía corrí con mi hermana Isabel para decirle que papá estaba utilizando su esmeril, que si quería que le sacaran fila sus cuchillos, y me dio sus dos cuchillos. Y aquí está mi papá afilando cuchillos. No es que quisiera, pero ya que lo vi aquí, dije, pues hay que aprovechar. ¿Por qué al otro no le hizo así? ¿Eh? ¿Por qué al otro no le hizo así? Sí, a ver. Ah, tienes otro. Estos son míos, esos son de Mari. Ay. Aguas, porque es ahorita así, rebana de cabezas. Ahorita le rebana la nariz. A ver, al mío no le... Pues resulta ser que nos quedaron peor los cuchillos, amigos. Les mató el filo de los cuchillos. Los míos, de por sí mis cuchillos, mi gente no me los quiere mucho porque dicen que los tengo siempre muy afilados. Pues ahora que mi papá les... Yo quise que les sacara más filo, se los mató. Ahora tengo que buscar la manera de devolverles el filo, no sé. Tengo que buscar a una persona que sí sepa sacar filo para que vuelvan a servir mis cuchillos. Pero ni modo, amigos. Dice mi papá que él no ve bien. Entonces, pues como no ve, no sabe si le hace falta o no. O si quedó bien o no el cuchillo. Ni modo. A eso se arriesga uno. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo contenido. Si así Dios nos lo permite. Dios les bendiga. Adiós, amigos, amigas. Adiós. No. Al mío no le hizo así como le hizo al otro. Como los carniceros. ¡Mander! Ah, sí. Dejé una cazuela. Déjamelo, por favor. Ahora está, güey. No más para enverzar el que no... Sí. Luego ese les queda doblado. Ay, quizá quiera apagar. Gracias, papi. Déjeme la bola. Mano plato.